¿Qué es la detección del virus papiloma humano y los diferentes métodos que tenemos actualmente disponibles? ¿Qué es la detección del virus papiloma humano y los diferentes métodos que tenemos actualmente disponibles? El manejo de pacientes tiene que tratar de elegir aquellos métodos que detectan el virus asociado a una enfermedad relevante. Mientras que en el caso de los proyectos de investigación y vigilancia laboratorial de la infección por HPV, nos enfocamos en cambio en métodos con alta sensibilidad analítica que nos permitan identificar al virus, no importa a qué tipo de muestra esté asociado, si hay o no enfermedad. Entonces, un poco presenté una revisión crítica de los diferentes métodos que tenemos actualmente en el mercado. Y hice también mucho hincapié en que los métodos que se usan para investigación epidemiológica y vigilancia son los que genotipifican y requieren un riguroso control de calidad de la genotipificación. Para ello, hay paneles que distribuye la OMS que permite saber cómo uno está trabajando. Por otro lado, en la parte clínica existe una gran variedad de sistemas comerciales disponibles, tanto para el tamizaje como poblacional, como para otros usos clínicos. Y es importante que en el ambiente clínico y en especial las autoridades sanitarias de cada país averigüen la condición en cuanto a la licencia de las autoridades regulatorias y la validación clínica de cada uno de los métodos para elegir realmente el método adecuado, aquel que cuente con la validación clínica para el fin que se va a usar. Gracias. Gracias.